¡Suscríbete al canal! Vamos a ver con qué figura empezamos. Vamos a empezar con la, digamos, la peorcita. No es mala, pero sí le faltaron algunas cosas y estoy hablando de la figura del tiburón martillo. Cabe aclarar que la figura en sí no es mala. De verdad es una figura muy, está muy bonita. Ahora, los rasgos veracruzanos están muy bien implementados en la figura, pero algo que me disgustó es que está un poquito baja de estatura. En la película el personaje no era tan bajito. Eran, de hecho, más altos que los protagonistas y mucho más marcados. Aquí sí hubiera servido muchísimo un molde como el de King Shark. Y, bueno, algo que esta figura, algo en lo que esta figura desafortunadamente falló fue en las piernas. No es lo que creen, pero miren, estos bolsillos que Spin Master les colocó aquí, que sí, en la película los tienen, no les permite a las figuras hacer buena rotación. Pueden mover hacia adelante, hacia atrás, inclinar y todo, pero no puede, no puede rotarse. Eso es algo que Spin Master debe tener mucho cuidado. A la figura se le puede agregar con un poquito expóxica para que se vea más alto, pero realmente no haría gran diferencia. Puedes tener la figura así, puedes hacerte un ejército de tiburones martillo, pero algo que hay que reconocer es que qué buen esculpido y moldeado tiene la figura, amigos. De verdad es un auténtico tiburón. Me encanta el diseño, el pintado de la cola. Si hubiera sido un poco más glisáceo, hubiera quedado mucho más genial. Pero ya sí, de verdad es una figura muy bonita. Sí, tiene sus detalles, tiene sus negativas. Pero, al venir con varias incluidas, y por el precio que vine pagando, que fue de 10 dólares por las cuatro figuras, pues realmente creo que está muy pasable. Está muy pasable. La figura cuenta con un rifle láser, muy similar al que le entregaron al personaje de Black Manta en la primera película. De hecho, este también lo podría usar el personaje de Black Manta, o en sí, el... el secuestro. Estas armas realmente podría usarlas cualquiera de los personajes. Pero, en el set indica que viene con el tiburón. Vamos a ver cómo le queda. Bueno, realmente no se ve mal. Como les dije, si llegan a tener un ejército, unos cuatro o cinco de estos tiburones, se van a ver muy bien en conjunto. Incluso así solito, pues realmente destaca uno y bien. Así que, si tuviera que calificarla a nivel de Spin Master, vendría siendo un 7. Realmente la figura es... Está bien hechicita, nada más ese detalle de los pies, y un poquito más de altura. Como figura en general de 1.18, pues, la verdad, apenas y tendría un 5. El esculpido está muy bien, pero falla brutalmente en algunos aspectos de volumen y estatura. Ahora vamos con este personaje, que en la película viene siendo uno de los secuaces de Black Manta. Uno de los que utilizan las máquinas con forma de pulpos robóticas para atacar Atlantis. Estos personajes no tienen mucha relevancia, pero igual, si quieren hacer un ejército para acompañar a Black Manta, quedarían perfectos. Este caso, se puede distinguir fácilmente que la figura es femenina. Tal vez no por el cuerpo en sí, pero realmente se nota que es una cara... Es una cara femenina. Vamos a tratar de enfocarla. Ahí está. Fíjense, esta figura realmente me gustó. De hecho, podría decir que está un poquito mejor hecha que el mismo Black Manta. De hecho, hasta podría decir que tiene mejor musculatura que Black Manta. Está muy bien hecha esta figura. Sencillita, pero bien hecha. Con la figura bien incluida esta espada. Realmente está muy bien hecha. Realmente está genial. Y también fue hecha para Black Manta, pero supongo que la pueden usar también estos personajes. Ahora vamos a ver qué tal se encuentra esta figura. En cuanto a articulación, créanme, está mucho mejor. Aunque tiene algunos detalles de hombreras. Esta vendría siendo, para mí, la tercera mejor figura que vendría en el set. A nivel de lo que viene haciendo Spin Master, esta figura sin duda sería un 7. Sería un 7. Sí está mejor que la del tiburón en cuanto a articulación, pero siguen fallando en las sombreras. Como figura en escala 1.18 en general, pues a duras penas sería un 6. Vamos con la siguiente. Ahora pasamos con el villano de la película. Realmente Black Manta funcionó muy bien, pero no me gustó cómo terminó. Me hubiera gustado que el villano o quien lo controlaba tuviera algo de acción, pero nada más fue un villano de adorno que usó a Black Manta. Pero fuera de eso, Black Manta me encantó. Black Manta, aunque... Ah, sí. La neta hubiera estado chido que hubiera pasado como en los cómics con el bebé de Aquaman, pero pues no pasó. Pero bueno, hablando de la figura, la figura, a diferencia de la primera versión de Spin Master, estéticamente está mejor. un poco más delgada, casi del mismo tamaño, pero mejor proporcionada. Me hubiera gustado un poco más de musculatura, pero pues incluso en la película el personaje no se le ve muy musculoso. La articulación de esta figura, pues es normal, estilo Spin Master, aunque me gusta mejor la proporción y el movimiento del casco. Les recuerdo que el casco anterior tenía muchos problemas con las mangueras al momento de moverlo. Este no, las mangueras se sienten más flexibles, eso es bueno. Este igual tiene bolsas, pero mejor colocadas que las del tiburón, como pueden ver. Aquí sí le permite flexionar muy bien. A diferencia de la mochila cohete de la versión cómic, esta no se puede retirar. Pero aún así me gusta que está muy bien detallada. Ahora vamos a ver qué tal está la figura en cuanto a articulación, pero antes chequemos su arma. El tridente maldito. Si Spin Master fuera un poquito más para adultos, este tridente tendría que estar pintado en un color verde oscuro metálico, pero de hecho no se ve tan mal en estos tonos. Vamos a ver qué tal está la figura en cuanto a articulación y ustedes me dirán en los comentarios qué les pareció. Pose de victoria. Como figura de Spin Master realmente vendría siendo un 9. Está muy bien hecha, está muy bien detallada. Como figura 1.18 en general, pues sí alcanza un 7. No está tan mal este Black Manta. Ahora vamos a ver al mero mero. Es hora de ver al rey de Atlantis. Esta sin duda es la mejor figura de todo el set y de las mejores de Spin Master en general. Realmente este Aquaman está muy superior a los que se lanzaron en versión cómic de la misma marca de Spin Master. Diría que este vendría siendo el segundo o tercer mejor Aquaman. Eso si consideramos la figura de Heia Toys que pese a que está chida, tiene algunos detalles que no le ayudan mucho. Está la versión de DC Collectibles, la que viene con Black Adam que también tiene puntos muy negativos. Y tendríamos la versión de Starro que está muy bonita. Probablemente para muchos ese sea el mejor. Así que diría que esta se daría un buen tiro con ellas. No está tan mal. De hecho me sorprende el excelente trabajo de esculpido. Incluso como pueden ver el rostro está muy bien detallado y pintado amigos. Es cierto el tridente no está muy genial pero más adelante espero poder repintarlo. Ahora vamos a ver qué tal está la articulación del Rey de Atlantis. Como figura de Spin Master realmente es de las mejores en general. Como figura 1.18 sí le daría un 7. Sí está muy bien detallada muy bien estéticamente. Una articulación en torso y estaríamos hablando de una figura brutal. Veo quejas de que es Chaparrito pues depende con quién lo pongas con las de Star Wars con Joy Toy con Kamen Rider con muchas de esas líneas queda muy bien de tamaño con las Marvel Universe siempre he dicho que las Marvel me gustan mucho pero como que siento que algunas están muy muy altas más de lo que se debería pero aquí les dejo una comparativa de cómo se ve con el personaje de Previslab así se ve al lado del personaje de Previsla como pueden ver el personaje de Previsla es incluso un poco más pequeño y así se ve al lado de Miles Morales de hecho Miles es levemente más pequeño así que realmente no sabríamos bien cuál vendría siendo el tamaño ideal para estas figuras aquí lo tenemos con Lex Luthor se alcanza a ver que Aquaman es un cabello más largo y bueno amigos eso sería todo sobre este pack muchísimas gracias continuaré subiendo algunos videos extras espero les guste saludos 1 2 2 3 2 3 5 3 5 4 5 6 6